¿Qué recomiendan para el frío? ¿Un chaquetón o un mameluco? No, pues las dos, padrino. ¿Para qué limitarse a uno nomás? ¿Juguitos qué pasa? Pues ya saben que les traigo los mejores chaquetones y mamelucos de la galaxia. Espero que los disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrito, suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Cuatro días sin robar! ¡Bro, no! ¡Banda! Ahora sí logré que se viniera, pero la solitaria, padrino. ¡No mamen! ¡Me vestí de Jesús porque voy a convertir mis 200 varos en vino! ¡Uf, padrino! ¡Lo mero delicioso! ¡No la mamá! ¡Ocupo el vicio! Se nota que andas bien erizo, ¿eh? ¡Pruebe su foco! ¡El Kiko, güey! Se ve que lo está disfruzando, pero de lo recio, ¿eh? ¡Mía, Califa se descuida y casi muestra una galletuca! ¡He visto videos donde se descuide y le meten el chilindrín! Oye, es que descuidada, ¿no? Yo recordando la vez que me resbalé en el baño y me agarré del agua. Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y si jugamos al bautizo, ¿cómo es eso? Tú pones el chiquito y yo te echo mis bendiciones. No estaría nada mal, ¿eh? Para el frío. ¡Hora, vecina! ¡Es Navidad! ¡No el Coco Bongo! ¡Qué rico, güey! A mí me gusta la adornación. ¡Tope! Porque luego andan bien tendidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, pero aparte, los que andan en silla de ruedas te atropellan, les vale madre, ¿eh? ¡Andamos probando el sonido para el 24! ¡No mames, tremendazo, güey! ¡No vas a dejar dormir a toda la colonia! ¡Oye! ¡Tienes las Nylons como el Titanic! ¡Oh! ¡Grandes! ¡No! ¡Hundidas! ¡Pinches asientos! ¡Parecen resbaladillas! ¡Toca derrapar con la cola todo el camino! ¡Sí, güey! ¡Son bien incómodas! ¡Adivinen quién lleva tres años sin drogarse! ¡Así es! ¡Maradona! ¡No mames! ¡Pues sí, ¿no? ¿En serio creíste que te aflojaría solo porque te gastaste el bono con mis bendis? ¡Ah, no mames! ¡Comienza el día sacándole una sonrisa a alguien! Podré negar lo nuestro pero nunca mis poderosísimas águilas de la América y menos ahora que son campeones ¡Empanizador vegano! ¡Úsalo en pescado! ¡Pollo! ¡Carnes! ¡No mames! No, pero si hay gente que seguro sí se traga estas vasofias ¡Si ellos se aburren! ¡Imagínate uno jodido! ¡No mames! ¿Cómo te vas a aburrir si tienes al bicho a un lado? ¡Sí! ¡Cuando pasas de Karol G a Carlos G! ¡Si es una nueva novia, güey! ¡Estudia para que no creas que Calvin, Clay en Adidas o Gucci sacan vestidos de licra con letras en piedritas, amiga! ¡Es cada quien, hombre! ¡Ayer me llevé toda la tarde instalando mi árbol de Navidad! ¡Lo rico, güey! ¡La morra que se llama Pilar a pasapatotes, güey! ¡No puedo! ¡Estoy en mis días! ¡Pero tu boca, no! ¡Ah, la bestia! ¡Huele a mequetrefes! ¡Es que eructé! ¡Huele a mis chavos, no! ¡Te mentí! ¡No tengo Spotify! ¡Vamos a culear escuchando 95.3! ¡Solo música romántica! ¡Gran estación, güey! ¡Hoy amanecí modo! ¡Jingo Bell! ¡Jingo Bell! ¡De volada! ¡Se ve a quien no le gusta el frío porque trae el pelo todo cebozo! ¡Soy ese! ¡Mi jefe! ¡Estás despedido! ¡Yo! ¡Le pongo pause al no por! ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes los han cachado en el trabajo, juguitos? ¡Se las da de muy bravito y duerme así conmigo! ¿Qué tiene, güey? ¡Está rico cucharear! ¡Mi ex! ¡A ti te amé como a nadie y a pesar de que estoy con otra persona! ¡Siempre serás el amor de mi vida! ¡Yo! ¡Cuando estás a punto de dormir y te acuerdas de lo que te mandó el que te gusta! ¡Jalabaraja! ¿Quieres saber si es casado? ¡Lámalo! ¡Un domingo al mediodía! ¡Lo vas a agarrar en la barbacha con su esposo y sus chavitos! ¡Cuando me entero que mi esposo ya cobró! ¡Papucho! ¡Muñeco! ¡Rorro! ¡Cuando publica que lo ama con toda su alma y tú te la diste ayer! ¡Conozco casos así, güey! ¡Muy triste! ¡No quiero terminar el año con deudas! ¡Así que al que le debo! ¡Y olvide eso, por favor! ¡Diciembre con Dede! ¡Dale, no sea tímida! ¡La rompe abusadora! ¡Lo malo de cotorrear con tus alumnos es que después tienes que reprobar a tus compas! ¿Tú qué vas a saber de andar valiendo verga si no te tocó escribir con el compas? ¡Sí, a mí sí, güey! ¡Pongan Alicia Villarreal! ¡Ah, rolotas! ¡Y te aprovechas! ¡Me vale que seas casada! ¡No! ¡Qué huevotes, güey! ¡Mi mamá invita a todos tus amigos para tu fiesta! ¡Yo con mis dos amigos! ¡No necesitas más! ¡Pensamientos con villancicos! ¡Villancicos fuertes! ¡Qué onda con mi suegra! ¡No me ha preguntado qué quiero que me traiga santa! ¡Yo después de creerme la bestia tomando! ¡No sé por qué te enojas que tomes! ¡Si me conociste borracho! ¡Exacto, güey! Y luego si te conocen siendo infiel, güey, pues qué se esperan, ¿no? ¡Ánimo, cuyellos! ¡Ya casi es Navidad! ¡A veces siento que solo existen dos opiniones! ¡La mía y la de mis huevos! ¡Y pues sí, güey! ¡Me enteré que andas soltera ya! ¡Pero no por mucho! ¡Mañana nos vemos! ¡No me dejas ni llorarle bien a ese hombre! ¡Pero a qué hora! ¡Así son todas! ¡Chequen bien sus billetes, gente! ¡Hinche Benito Juárez está riendo! ¡Yo luego de caerme en la silla después del primer sorbo de chela! ¡Es que no comí! ¡No hace falta que me pidas permiso para salir, mi amor! ¡Ya sabes que no puedes! ¡Písame el corazón! ¡Pero no los tenis son nuevos, chiquitaba! ¡Mi mamá viendo las estupideces que comparto! ¡Jefa, ¿qué quiere? ¡Parió un comediante! ¡Llegué muy tarde para ser tu primer amor! ¡Pero justo a tiempo para cobrar tu aguinaldo! ¡Yo en Estados Unidos! ¡Ganándolo de cuatro abogados en Latinoamérica! ¡Me voy con los niños a casa de mi mamá! ¡Para no ver tu cara por el resto de mi vida! ¡Y parió cuatro igualitos, güey! ¡Sony, cantante! Creo que también tengo síndrome de Down. ¡Jajaja! ¡Ya se asumen con eso! ¡No mamen, güey! ¡Esa depresión que nos da después de hacernos una chaquetrosca! ¿Por qué me la hice? Este meme es muy real, güey. ¡Hola! ¿No me extrañas? ¡La verdad es que sí! ¡Mucho! ¿Qué tal si intentamos volver? ¡No! ¡Me da miedo que me vuelvas a engañar! ¡Te recuerdo que a quien encontré con otra persona en la cama fue a ti! ¡Pero me engañaste! ¡Dijiste que no irías ese día y fuiste! ¡Tú, tú! ¡Tus nalgotas, mi amor, chiquitita! ¡Cosita, Deli! ¡En este perfil nunca tuvimos ricochet! ¡No, güey! Yo quería un brutus. ¡Mi mamá! ¡Hijo! ¿Y tú a qué vas a los jaripeos? ¡Y ni lazas, ni nada! ¡Yo en los jaripeos! ¡Pues a pistear, jefa! ¿Qué más? ¿Quién es él? ¿Él? Él es mi héroe. Todos los días vengo aquí, veo este cuadro y pienso algún día seré como él. Él te match. Cuando tienes hambre y te cuentan ¡un chiste! ¡Me salió comediante el güey! Viernes de dejar todo para enero. ¡Los que nacen en diciembre! Un sacagüil, güey. ¿Terminaron? ¡No! ¿Y por qué andas depresivo en Facebook? Al chismoso hay que tenerlo confundido. Ya valió madre, carnal. ¿Por qué? Le dije al Deloxo que me cobrara un café americano y no me creyeron y lo abrieron y lo abrieron para ver si no era un cappuccino y vieron que era queso de nachos. Hazme paro, transfíreme para pagarlo. ¿Quién hace esto, güey? Te di la llave de mi corazón y te periqueaste con ella. Pues, ¿con quién te juntas, valedor? Yo viendo a mis primos llegar con sus parejas estables en la cena de Navidad y solo llevé una botella. Cuando tienes 30 y te juntas con los de 20. Iniciando el mes con toda la actitud y así mismo lo voy a acabar. ¡Ya volvimos! ¡Me prometió que iba a cambiar! Amor, ya me depositaron el aguinaldo, pero ya me lo gasté en partes para la Cherokee. Oye, güey. Dice, parece. Un chingo. Ahora toda la cuadra sentiré el poder de Luis Miguel. Navidades. Uf, a discazo, güey. El escuerno es pipí. Es jugo de princesa. Lo rico, padrino. Échamelo para ser gárgaras. La hija de Bárbara de Regil es una mezcla de todos los integrantes de Uf. Oye, ¿qué le pasó a esa banda, güey? ¿Por qué desapareció tan de repente? Regrésenme a los tiempos donde iba dos horas a la universidad y siete al bar que estaba cerquita a pistear con la pandilla. ¿Sabías que si te duermes ahorita despiertas hasta diciembre? Oye, este lo debí haber publicado a finales de noviembre. No mames. Me podré bañar con agua fría pero jamás con una canción que no me guste. La verdad, güey, como que no me inspiro, no me motivo. Juguitos, esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentas y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito, ¿suscrito? Pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te vea una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cambio y fuera.